¿Aún guardas tu dinero debajo del colchón? Tráelo a Coasmedas, cooperativa de ahorro y crédito, y abre un CDAT que te genera una rentabilidad hasta del 8% efectivo anual. Acércate a nuestras oficinas y pregunta por las excelentes tasas que tenemos para ti, también en planes de ahorro creciente y cuentas de ahorro. Coasmedas, cooperativa de ahorro y crédito. Vigilado por la SuperSolidaria, inscrita a Foco.